Bien, por fin regresamos con un poquito de Hollow Knight Por cierto, contacto, este gatito voy a estar usándolo Voy a estar usándolo Desde hoy en adelante Nos quedamos aquí por... Sí, nos quedamos aquí, esto es... ¿Cómo se llama? Ciudad de lágrimas Algo así, sí, ¿verdad? Ok Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera No nos... ¡Ay, la brújula! Necesitamos la brújula Brújula Vamos a ver, sin miedo Hola, Juan Carlos Ay, babosa, me asusta Ay, Dios, qué molesto Ay, casi, casi Vamos Ven aquí Eso es Eso es Baja Ay, ella prende Qué peor con que estoy Tomas esto cuatro veces al día Durante tres meses Para que se te quite lo pende... No me asusten, por favor ¡Ah, cuchito! ¡Lenguaje! ¡No! 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 ¡Huevones! ¡Estás de la verga! ¡Estás de la verga! ¡Lenguaje! 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 Si es que puedes La cremeza es una opción Que solo tienes Ayúdame, chavito No mames Este es un bug Ay, no No mames Voy a intentar Voy a intentar Esta vez no esconderme Y intentar Destosarlo Solo que va a estar Un poco difícil Porque mi alma está aquí El rap de Fernanfloo Siempre me gustó Bien, bien Todo comienza Cuando no hay nada que hacer Cuando lo único que tienes Es que tu tío Te la venga a meter Cuando haces algo random Sin imaginar Lo logré Vale No mames Tengo que pasar Por debajo Acá hay una entrada Ay, salieron tantos Ok, aquí hay algo 12 hechizos Otro amuleto Que no pienso usar nunca ¿Qué mirá, bobo? Maestro de las almas ¿Qué es eso? No se va a controlar ¿Cuándo me cuyo, eh? Normalmente todos los dos Tienen un Tienen un tiempito Para descuidarse ¿Cuándo me cuyo, ahí? No, vale Ahí gané ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no Loco, 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 no Eres un reverendo, pendejo Al fin Creo que arriba vi algo más Vamos, para arriba Oye, ¿esto no estaba arriba? ¿Cómo lo supiste? Se ve peligroso ¿Y este lugar? ¡Perfecto! Adiós, amiguito Que te vaya bien No, jodete No, no, no Así me veo con dos colitas Ah, ok, esto es para regresar ¿Qué trucazo, no? Concentración profunda Vale Perfecto Easy peasy, amigos Easy peasy El muchacho de los ojos tristes ¡Me pica el coño! ¡Surracho láser! ¡Oh, perfecto! Fue rápido Fue muy rápido No esperaba que fuera tan fácil Esto va a ser lo más difícil Que voy a hacer en mi vida Amigos No me lo van a creer No 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 Oye, que cae No Bueno, bueno Logremos pasar aquí Esto no me gusta Esto no me gusta Peña sombra Desvanecete Y déjanos dormir en paz ¡Chinga! ¿Dónde estoy? Hello, hello Sí, maco ¿Qué es eso? ¿Una polilla? Ah, gracias amigo ¿Qué destino tan asiago? Te han impuesto ¿Asiago? ¿Qué es eso? ¡Una nueva espada! Esencia What the fuck is esto? Escudo oníco ¿Vale? ¡Detente! Aquellos que intentan dejar este reino Están malditos Es mejor descansar aquí Hasta que al mismo tiempo duerma ¿Esperanza y libertad? Pensé que la fuerza por sí misma Me concedía grandes cosas En mis sueños Acabaría con la plaga Con mi aguijón Pero entonces volví Mis armas con Tel Rey Cuando desperté en este lugar El entendimiento vino a mí Aquellos que albergan esperanza Están condenados ¿Desafiar? No En el próximo capítulo desafiamos A ver qué onda Pues ya veo Creo que el video Ya se ha hecho muy largo Y ya me tengo que ir a la camita A la camita Así que adiós Si te ha gustado el video Y ya has llegado a esta parte Suscríbete Y dale like Si te ha gustado el video Obviamente Me apoya Y hace un montón Si te suscribes En serio Y nos vemos en la parte 4 Derecho Soy Block número 1 Aquí Volte a la cama Ya Te voy a matar Graba de nuevo Hijo de ¿Está este bien? Sí 5 Ok Ok Ahora sí Preguntame lo que sea A ver qué le pregunto Estos quieren comer Los estudiados son mis Chau Gracias por ver el video